SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO POSTON YO SOY CHAT CONTIGUABOS ESTA SERIE DE DOOM A TURTLE HUYENDO DE PINKY, HUYENDO DE PINKY Y ES QUE HABÍA EMPEZADO UNA Y PUES YA ME CHEGA UN PINKY MUCHACHOS, YA UN PINKY YA FUE LLEGÓ SU CARNAL BIEN ENCABRONADO MUCHACHOS QUE LE VAMOS A HACER, DÓNDE ESTAS PINKY, SÓMALA, ESTOS SON MUY ESTORBOSOS MUCHACHOS, NO VI SI PINKY FALLECIÓ MUCHACHOS SI ALGUIEN LO VIÓ, CONFIRMENLO PORQUE NO VI SI ESTE, PORQUE SI LE AVENTÉ UN ROCAZO ES QUE ESTOS CARNALS SON MUY CASTROSOS ESTOS WEY, ESTOS CARNALS, ESPERATE ME, ME SITO VIDA, ME SITO VIDA AH, ESTE WEY SIGUE VIVO, HIJO DE TU MADRE, HIJO DE TU MADRE, HIJO DE TU MADRE MIENTOS, LOS DESTURIMOS MUCHACHOS, CREO QUE PINKY SI MURIÓ EH NO ES QUE LO FESTEJE POBRE PINKY, PERO PUES ES QUE EL CARNAL ME ESTABA PERSIGUIENDO MUY CABRÓN ME ESTABA HACIENDO LA VIDA IMPOSIBLE, PERO CREO QUE SI FALLECIÓ ES QUE LO AGARRÉ UN POQUITO POR DETROIT MUCHACHOS, AH ESTE CABRÓN SEW comunEEEE, ME SITAS endulacos, ESPERATE ME SE LA ATTUS TIJADOS DE TU MADRE PIERCHOS, NO SE LA ESPERABAN, LA DAN PERDIDO A SU LIDER PER이는 AHORA QUE ES LO QUE VAN A AHORA AQUIENT attorneys ESPERATE ammoncomJO de tu madre, AHORA ahora needo sabido esta onda, porque sería muy feo que volvamos a perder aquí, muchachos, creo que por aquí había un sí, 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 sí qué bueno, qué bueno, muchachos ya me estaba perdiendo un poquito el control ¿dónde estás? ¿dónde estás, cabrón? ¿dónde estás? vamos a darle un poquito aquí estás, aquí estás no sé a quién fue pero me desmadró por atrás por atrás no se despacha por atrás, no sé, ah, ya cayó esa chingadera otra vez adiós, adiós malapoco están rojos, muchachos no sé qué chingados les hice, caramba yo sé que vengo a matar gente, ¿no? pero también pero chinguen dame vida, dame vida quítense, quítense quítense, quítense, perros ya están perdiendo, hijo de todo justamente cada que digo, ya están perdiendo un líder mira, ahí hay otro botiquín para el ratito, eh aguado, aguado, con el licuado, nada más, muchachos cuéstame, ven, ven, muchachos que necesito de tu ayuda ¿por qué? se me están acabando las balas de todo ¡ay, hijo de tu pinche! pensé que eras una de esas chingaderitas ¡cuérdate, cuérdate! no, 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 no seas huevo, no seas huevo, no seas huevo ¡no! no, 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 no justamente ¡hijo de tu, ay, cabrón! eso fue un accidente genética no quería hacer eso, muchachos, me confundí de arma pero bueno el chiste es que salgamos vivos de aquí ¡vámonos! vámonos, cómo no ¡ay, guay! ¡oh, my goodness! en qué demonios me metí, muchachos, en qué demonios me metí, ya lo sabemos, estos voladores, oh my god, oh my god, siguen apareciendo los hijos de su madre, espérate, 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 no le doy, no sean labrones, no se junte, oh shit, oh shit, oh shit, estoy muy nervioso, muchachos, estoy muy nervioso, esto ya se nota como, como, hijo espérate, 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 esto ya se nota de jefe final, muchachos, ¿no lo creen así? a mí sí me suena, ven aquí, ven aquí, dame más pirita, ya te estaban agandallando y yo bien tranquilo, muchachos, ya se empieza a escuchar todos los rezos de estos cabrones, aguanten, aguanten, oh, oh my god, Dios, ya, ya puedo estar más tranquilo, muchachos, tengo que llenarme la munición, fue una prueba bastante choncha, bastante fuerte, mira aquí había otro de estos, mira qué buena onda, o siempre aparecía, quién sabe, yo me estoy llevando todo, muchachos, porque aquí, uff, nos va a ir como en feria, por lo que se viene, porque tengo, yo sé, más bien, yo sé, que en estos pinches juegos, el malo nunca, nunca viene solo, siempre tienes que estarte chingando a 25 criaturitas ahí, en lo que este huevón se decide a madrearte, pero bueno, espérate, ya voy, mi chavo, espérame, vamos a llevar esta, que es la consentida, muchachos, es la consentida, buenas tardes, ¿cómo están?, ¿todo bien?, entonces, hojita, ya tenía rato que no encontrábamos un diario de la pasión, muchachos, una hojita de mi diario candente, vamos a ver, se viene lo bueno, uff, venga, que pacho, bueno, mejor no digo nada, porque yo sé que me va a ir del asco, muchachos, pero venga, venga, parece que estamos aquí, a ver, vamos a ver si podemos sacar, oh, por fucking dios, oh, my fucking goodness, tengo miedo de acercarme siquiera a ese holograma, muchachos, vamos a llegar fuerte, chingado, a ver, tenemos esta, aquí, venga, esta la tenemos aquí, hijo de su madre, este, este, al menos en la lista de monstruos, está considerado como un destructor de slayers, o sea, si, un slayer soy yo, chingado, eso quiere decir, que me va a cargar el payaso, muchachos, de paille, uh, uh, ¿quién dice que estoy nervioso, eh?, agarramos unas chingadas de una vez, no te tengo miedo, ahorita, en tu versión de, de holograma, quién sabe ya en la que se venga, ¿no?, uh, por dios, oh, mi dios, ¿eres tú acaso?, es un pinche, es como un, oh, le tengo que dar, a ver, vértebra, ¿qué es eso?, porque hay varios, o sea, tendría que llegar hasta ahí, o qué chingados, a ver, ah, me puedo agarrar, oh, mi dios, oh, mi dios, allá voy, muchachos, oh, 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 eso, eso, oh, 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 no, ay, joder, cabrón, oh, oh, ah, ahí está, oh, mi dios, oh, espérate, cabrón, aguanten, 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 muchachos, quedando nervioso, ustedes no se van a medir ante un cabrón infinitamente poderoso, que tiene por cuerpo, un, este, un tanque, una madre así, muchachos, Ipex, Ipex, así es esto, a ver, ¿qué hay ahí abajo?, uy, buen pinche Vortex, a ver, según tengo que ir para allá, así que vamos a ver qué hay de este lado, gente, vamos abajo, vamos abajo, aguanten, aguanten, ahí está, ahí voy, ah, chinga, ¿y para dónde voy?, ¿ahí abajo?, a ver, aguanten, aguanten, en un momento, ah, caray, pues vamos allá, vamos allá, a ver qué demonios, ¿no?, oh, eso, no sé para qué, pero bueno, está chido esto, como que están diciendo, prepárate, mijo, prepárate, porque, uh, la que te espera, hijo de su madre, ya les dije, yo no estoy nervioso, muchachos, ustedes están nerviosos, yo no, yo no, yo estoy tranquilo, yo estoy joya, yo estoy al full, yo sigo hablando, porque, si no, pierdo la, 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 pinche, ¡ven que madre!, ven aquí, cabrón, ven aquí, cabrón, ay, Dios, ¡órale, órale!, en sus pulmones, creo que fueron sus pulmones, uff, ya ven, no estoy nervioso, muchachos, ando al full, ¡mira, mira, mira!, tremendo pasecito, otro, échate, échate un pasecito, échate un baile, un bailón, adiós, cuello, hola, Cuauhtémoc Blanco, a ver, ahí va, ¿ahí no había más?, o el Pinky se los chingo, a ver, a ver, a ver, a ver, hay un secretivo, Ibirips, ¿puedo llegar por aquí?, no, tengo que ir allá abajo, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿quién más?, muchachos, ¿quién más va a salir de valientón, a decir, yo me pongo, vértebra, ¿qué no pudieron?, a ver, a ver, ay, cabrón, de este lado estaba el, el, ay, la madre, de este lado estaba el secreto, muchachos, pues bueno, allá voy, ¡una!, ¡y dos!, eso, aguanta, 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 ¡oh!, 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 eso, eso, chingayón, ¿para dónde chingados?, yo no estoy nervioso, están nerviosos ustedes, se los he dicho mil veces, mames ya está el monstruo de estar así como, ¡ya!, ¡no güey!, chingo, ya te dio un chingo de pinche oportunidad, cabrón, ¿para dónde es ahora?, ¿para arriba?, Analizando la situación Ah, ya vi, ya vi Cinco, cuatro, tres, dos Eso Vamos arriba Nave nodriza Hemos llegado Cabrona, cabrón O sea, no quieren que haga esto, ¿vieron? ¡Oral, hijo de tu madre! ¡Oral, hijo de tu madre! No sé qué seas, pero... ¡Muere, perro! ¡Oh, lo maté desde aquí! ¡Oh, mi Dios! Esto debe ser un logro para mí, muchachos ¿Quién viene? ¿Quién viene? Espérense, muchachos, espérense Tenemos que llevarnos las... La fiesta en paz Bueno, si no querían... ¿Vieron que me chingué un güey tipo araña? Andaba... No creo que sea el pro Nada más, imagínate así como de... No, pues ya te lo madreaste, mijo Vamos a agarrar munición hasta que se puede A ver, muchacho Este va a le destruir la cabeza A ver, a ver, aguanten, aguanten Ustedes, muchachos Que no ven que ando recolando, pepenando Prácticamente ¡Ah, qué pendejo! Ese no era el botón Vamos a tratar de farmear a este En lo que saca... Un poquitito Un poquitito de... Otra, otra, otra Ah, ya no tengo ¡Ah! Venga, muchachos Vámonos ya Vámonos ya A ver qué demonios Nos depara el destino No tenemos miedo Somos ya mayores ¡Chinguas, su madre! Sí, tengo mucho miedo ¡Tengo mucho miedo! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Hijos de su madre! ¿Le voló una pierna? ¿Algo así? ¡Oh, oh, oh! Esquivación total ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Primero! ¡Ay, cabrón! ¡Me sacaste la ninja, cabrón! ¡Eso, eso! ¡Ay, me dejo! ¡No, no, 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 no ¡Ay, esquivación, esquivación! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ay, cabrón! ¡Aguanta! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ay, ya te vi! Vertebra, vértebra ¡Ahí está! Ya nada más te queda atacar De la manera tradicional, mijo ¡Ay, cabrón! ¡Pero se te acabo de chingar los misiles, cabrón! ¿Por qué eres así conmigo, eh? ¡Vale madre, vale madre! Vertebra ¡Hola! ¡Ahí viene, ahí viene un cabrón! ¡Hola! ¡Buenas! Como si eres casa, pero un maldito puede ser este ¡Buenas tardes! Me llamo señor Don Doom Y vengo aquí, pues me avisaron que tenía que venir a A destruir un cabrón, ¿no? No sé si sea usted No sé si sea alguien de por acá Pero Yo vengo a cumplir Mi misión, ¿no? En esta vida Ya vi que me tengo que largar por aquí Allá voy Allá voy ¡Ay, pendejo! ¡Demonios! Es que vi que ahí está el secretiviripos, muchachos El mismísimo secretito Que de hecho tengo que ir para allá A ver Ya ven, ahí está el secretito Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vientos! ¡Yey! Juguete he encontrado ¿Eres pendejo o no eres pendejo? Ahí está, ahí está ¡Uf! El diario de una pasión ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Oh, mi Dios! Tengo munición escasa de todo, cabrón Espérame un tantito Tengo que revisar cómo está la onda Seguramente ahí voy a agarrar algo Espérame un tantito Antes de que me partan mi madre, ¿no? ¡Veamos! Hemos escogido varias cosas Y esas ejecuciones más rápidas Esta, pues, no me afecta todavía hasta el día de hoy Ejecuciones más cercanas podría ser Momento de velocidad tras una ejecución Podría ser también, muchachos Aumenta mucho el control Muy bien en el aire Pues también estaría bueno ¿Qué es esto? Aumenta la duración de tambale ¡Ah! Ese, ese Yo creo que ese, muchachos Sí Venga, venga Que aguanten más ahí todos pinches muertos Porque si no Esto me haría un parísimo Un parísimo Venga ¡Túneame, por favor! Bolita espacial Eso Ya estoy tomeado Ey, ey, ey Ando viendo todo Tengo ojos en la espalda, ¿eh? Así que se me tranquilizan Porque si no Me harán enojar demasiado ¡A su madre! A ver Vamos a ver primero ¿Qué pasa? ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué hijo de su madre! ¿Cuánto tiempo se queda? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, no! Se queda siempre Pero ¡Mita madre! Allá voy Allá voy, muchachos ¡Deseadme suerte! ¡Oh! ¡Coro, coro, coro, coro! ¡Oye, voy, 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 voy! ¡Ay, hijo de su madre! Pensé que se quitaba ¡Oh! Eso ya se ve como un lugar Para duelear, muchachos Venga, venga Agarres todos esos padres ¿Sí? Estoy lleno, estoy lleno En tus maneras ¡Uh, hu! La que se viene, muchachos ¡Ay, chico de su madre! Es bien castroso, cabrón Seguro que me llegaste solo ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Hable muy rápido! ¡Hable muy rápido, muchachos! ¡Hable eso fast! ¡Mucho, gato! ¡Te moriste! ¡Te moriste! ¡Güey, ya muérete, cabrón! Ahí está Ven aquí, ven aquí Eso Tú también, tú también Lo siento Pero así son las cosas ¡Ah, la madre! Ya, ya tengo que sacudirme un poquito ¿Por qué? Estoy como que muy presionado, muchachos Presionado por la vida Presionado por Todo esto que está ocurriendo Tan rápido ¡A la madre! ¡Oh, pendejo! Están peleando con alguien Eso ¡Bum! Creo que con ese suficiente ¡No! Verte, ya llegaron todos ¡Chico de su madre! ¡Ahí está esa madre! ¡Ahí está! ¡Ah, me maté! ¡Vámonos a chingar nuestro madre! ¡Ven, ven, ven! Necesito sangre ahorita Bueno, también estaría bueno la munición Aquí está Aquí está, aquí está Punto de arma adquirido ¡Guácala! Quedó un pedazo aquí Bien asqueroso ¡Uf! Ya vamos ¡Ya vamos! Nos acercamos Puedo Puedo oler A ese cabrón ¡Ah, chinga! ¿Di la vuelta? ¿No, verdad? Espérense, espérense, espérense Estoy recogiendo munición Eso ¡Güey! Es que estos cabrones Ponen todo imposible A ver Ah, sí puedo chingarme Algunos por aquí Otro cabrón Eso Lo desarmamos al güey Bueno, ni tanto, ¿eh? Vale, chingada su madre ¡Chígatelo! Ya te lo puse en bandeja de plata, mijo Ay, güey No, es que si no les doy desde aquí, muchachos Va a valer madre todo, ¿eh? Eso ¡Eso! Creo que desde aquí le puedo Poner un pinche, este A su caso, ¿no? A ver ¡Tómala! ¡Ay, cabrón! ¡Apérate, pérate, pérate! Aguanten, aguanten Yo andaba desde aquí Tirando mole, muchachos No se preocupen Vete, ya no tengo balas De las otras Venga, venga Pues, ya que lín Ya que lín Capricho y gordito Ahí te va ¡Tómala, cabrón! Tómala, mijo Bueno, va Tengo que ir El deber me llama Cuando esas madres se abran Me lanzo ¡Oh! ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡Ay, ya vi dónde era! Ahí está Ahí está Bueno, para dónde, para dónde Ahí está Así Ahí está ¡Ay, cabrón! ¡Eras tú! Era la puta de tu... No seas mamón ¡Ah! Mamón Que te viste, mijo Mamón Que te viste, cabrón Nooo Nooo O sea, si mamón Shit, shit, shit Ah, ya vi que me mató hace rato Ya vi que me mató hace rato Son esas madriolas De olas De una vez, de una vez, de una vez De una vez ¡Ah, ese cabrón que está aventando! ¡Ah! Se le pegó en la panza Al hijo de su madre Ahí está De la madre Ahí está Ahí está ¡Eso! ¡A la madre, muchachos! Estoy Al punto Del paro cardíaco Bueno, no tanto Pero sí, sí, ando Uno de nerviosón Porque yo sé Que estos güeyes Me van a estar rodeando Ahorita que me enfrente Al chido A ese pincho holograma Que vimos Que siento que me va a ir Pero Como en Feria ¿Qué es eso? ¡Oh! Mira, se quedó dando vueltas ¡Qué buena onda! Ya, ya está Ya volvemos No te distraigas De tu misión ¡Abrid la puerta! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué es eso? No me digas ¿Qué es ese cabrón? ¡Oh! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Sí, 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 sí Van a agarrar a ese güey Le van a poner Cuerpo mecánico Y vámonos Al demonio ¡A la madre! Mira, una nubecita ¡Qué bonito! Vertebra de perro, muchachos Si ya se me estaba quitando El miedo Y el pinche nerviosismo De jugar a esta madre Muchachos ¿Qué creen? Ha vuelto Y ha vuelto Con ganas ¡Hijo de su madre! Vamos ¿A dónde? ¿A allá? ¿Por dónde chingados llego? ¿Tengo que dejarme caer? ¡Ah, don't think so! No lo creo ¿O sí? Vertebra ¿Para dónde está el desmadre? A ver Enséñenme Vertebra Que sí me tengo que dejar caer 52 metros del T.C. ¡Uh! ¿No veo otra opción? Ah, si no Ya me estás suicidando Muchachos Es por acá Es por acá ¡Ah, su madre! Mira, qué cómico ¿Eh? Qué cómico Qué musical ¡Ah, no más! Y diciendo Sí, ya no hay opción Vámonos al demonio Que nos cargue la voladora ¿No? Es para acá ¡Uf! Ahí está Y ahora ¡Uf! Eso ¡Ábreme, por favor! Ya nos estamos enfrentando Digo enfrentando Acercando al último duelo Al menos de este pinche nivel Eso creo Eso creo, muchachos La verdad ¿Para qué me pongo Este Tan entusiasta Vaya? A ver, a ver Aguanten 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 Me han puesto un chingo Los pinches Dos por uno Ay, güey No, no puedes Dos por uno Ahí está Pero me deja ver A qué te estás enfrentando Cabrón Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Chingadra Ay Uf Aquí Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Sí Demonios Ya soy un pinche estratega Caramba Eh Aguantan Aguantan Ahí está Aguantan Aguantan el demonio Hijo Toma Un recuerdito Ay, cabrón Ay, cabrón Poco me aviento Al vacío Como hace rato Quería hacerlo Ah, te vi Viste Vámonos Vámonos Eso Partido A la mitad ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Y con qué? ¿Con qué son las quesadillas? Vértebra Vértebra Mira, hay otro pinche Otra pinche opción Bueno, de hecho Tengo que ir hacia allá Oh Eso Aquí va a valer queso Elimina al Dead Que Ragnac Hijo de su madre Ya está, ¿no? Ya es el bueno, ¿no? Ahorita lo elimino No se preocupen En unos 4, 7, 8 O 23 intentos Pero lo eliminamos Como chingados ¿No? Espera, espera, espera Aquí Entonces va a venir Este güey aquí Entonces, ¿para qué Es esa madre de ella? Oh Entonces puedo ir por Un premio Gordo Eso parece Esperamos Esperamos, muchachos ¡Wop! ¡Wop! ¡Ay, cabrón! Aguanta, aguanta, aguanta ¡Wop! No seas pendejo No seas pendejo ¡Ah, mira, llegué! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Vida extra! Parísimo ¡Qué parísimo, muchachos! Y eso Vientos ¡Woo! Escupe llamas Ataque rápido Demonios pesados Y súper pesados Arden más tiempo Los demonios sueltan Armadura de mayor velocidad Ajá Armadura por sangre ¡Woo! 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 Yo creo que Este güey, ¿no? ¡A la madre! ¡Qué pinche Decidiosos Soy, muchachos! Ajá Puede ser Pues a ver ¡Qué chingas! ¡Salud! ¡Pues a ver! ¡Demonios! ¡Demonios! Pues a ver ¡Qué pedo! Este Ya estamos Ya estamos Del otro lado ¿Qué es uno que venimos De este lado, muchachos? ¡Bum! Me lo llevo ¿Tú no das nada? ¿No, verdad? ¿Nos vamos? ¡Oh, oh! Aquí sonó alguien De hecho ¡Ah, cabrón! Espera, espera, espera ¿Cuál? Tardan, muchachos Denme, por favor Poquitas cosas Porque sí Ando muy cabrón Ando muy austero Venga Ah, pero sí que se había muerto Vamos allá ¡Uy, uy, 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 uy! Mira que están construyendo a este carnal ¡Una pilita! Eso es todo Pilitas ¿Demonios es por aquí? No sean cabrones Déjenme salir En alto ¿No? No sean más Ah, es por acá ¿Ya vieron? Yo ya arriesgando la vida ¡Oh! ¡Oh, oh, shit! Ah, pensé que era ¡Una! ¡Dos! ¡Oh! ¡Ah! Ahí está, ahora sí, muchachos Bueno, conseguimos algo bueno, ¿eh? ¡Ándale! Pues no sé, la verdad Yo vengo a hacer mi trabajo Ajá Pues, ¿yo qué voy a hacer, no? Pues la verdad ¿Para qué te miento? Si es culpa mía Pues puede ser que sí, la verdad Vete, Brad, Pinky Venga, Pinky, venga ¡Oh! ¡Ay, pinche, Pinky! ¡Oh, oh, oh! Es que no puedo estar acá Si no me voy a caer ¡Venga, Pinky! ¡Venga, Pinky! ¡Venga, venga! No sé, cabrón No sé si me metí ¡Pinche, cabrón! ¡Ándale! ¡Aso, Pinky! ¡Ah, la madre! Me pone bien pinche nervioso Este cabrón Y es que Lo que más me pone Pinche nervioso Es que ya íbamos aquí Caminando Y este güey No se hace presente ¡Chingao! Si es un pedo Estar aquí Este Estar aquí Tratando de darle la madre A alguien Y de repente ¡Ay, no! Pues es que este güey Venga ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Y a qué horas? ¡Ay, qué hora! Espera, espera, espera Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Mi chavo Vamos a hacer ¡Se jodida! ¡Que saltas! ¡Ay, se jodida! ¡Que saltas, cabrón! ¡Venga, se jodida! ¡Venga, se jodida! ¡Venga, se jodida! ¡Lo desmadré! Lo desmadré Pero ¡Feo! Tómala, cabrón Tómala, mi hijo A ver si no me salen Los de los escudos Y no voy a valer Madre bien feo ¡Ah, la madre! ¿Nervios? ¡Niop! Estamos bien, estamos bien Sin cabeza Vertebra Es que este güey ¿Cómo le ve? A su madre es ilegal, pues Es que me... ¡Ah, la madre! Esas madres me siguen también No seas cabrón ¡Ve, hasta allá cayó! ¿Se murió? Ya murió Bendito sea el señor Muchachos ¡Qué amor! Es que me los... Ando chiquiteando A los demonios, muchachos Que si aquí me metían ¡Ah, nada más! Me hacían Pero una calabaza Bien hecha Bien formada, muchachos Tengo que ir hasta allá Acuérdate Déjame pasar Vámonos Ya se alargó un chingo Esta madre Pero No quisiste llegar hasta allá ¡Ah, cabrón! ¡Pero me sacó un... ¡Jame, jame, jame! ¡Jame, jame, jame, jame! No te has muerto, güey ¡Uy, uy, 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 uy! Esa hasta a mí me dolió ¡Chingao! ¡Oh, diablos! ¡Oh, my goodness! Vertebra ¡Ja, bueno! Lo siento Pero pues así es esto, muchachos No seas mamón Cabrón, es que tú ¿Qué certita estás, cabrón? ¡Esperto, esperto, esperto! Voladito, voladito, papá Pero dale, mijo, dale ¡Diablos, diablos, 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 diablos Vertebra O sea, hay de todo aquí en... En la aresta del señor, muchachos ¡Diablos, diablos, 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 diablos ¡Oh, qué más tengo, qué más tengo! ¡Cala, pinche madre! Es que también ¡Ay, cabrón, ¿reviviste? ¿De tus cenizas? ¡Vámonos! Partido to the left Digo, to the half ¡Oh, mi Dios! ¡Ey, ya dejen de pinches, este... Intentarme tanto Si ya va a salir el chido, que ya salga ¡Oh, mi Dios! Es como tus deseos son órdenes, mijo Ahí te va ¡Ah, todavía no! Muchachos, vamos a tener que dejar este capítulo aquí Porque ya llevan como media pinche hora Pero en el siguiente vamos a entrar sabroso Vamos a entrar con todo Porque... ¡Uff! Se viene el pro, se viene el chido, al menos de este pinche nivel Que es un cabrón que después van a ver Ahorita es como especial, así ¡Uff! Un pinche mata slayers ¡Bla, bla, 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 bla! Y después, va a ser común Así que salga el hijo de su madre Mientras más grande el jefe Más pinches secuaces tiene Pero si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like a este video Si algo en lo más mínimo te gustó Eso ayudaría mucho Nos veremos en un nuevo capítulo de Doom Eternal Yo soy Chad ¡Bye!